Eso no se pierde y nunca se olvide. Por eso nos sentimos felices. ¡Viva Equipo! ¡Viva! ¿Se ve un momento? ¡Viva! ¡Viva! ... ... ... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!